El segundo tema fue uno de los semblantes de los Jarkas, Pururrunas, que con mucho cariño también lo hemos interpretado para ustedes. Esperamos que este pequeño ramillete de música para todos ustedes sea de vuestro agrado. Bueno, y vamos a hacer un temita, un poquito vamos a bajar los ánimos. A lo que hacía el grupo en aquellos años, pero lo hemos puesto en... Simplemente dice así, Mix Sentimentales. Si alguno se la sabe, acanta con nosotros, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Una noche más, sin saber de ti Una noche más, sin poder decir Que yo te encontré la felicidad que mis sueños son Y mi truco a ti, que yo te encontré la felicidad que mis sueños son Y mi truco a ti ¡Mucho cariño para la gente linda! ¡Mucho cariño para la gente linda! ¡Mucho cariño para la gente linda! Siempre he de adorarte tiernamente ¡Mucho cariño para la gente linda! 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 ¡Mucho cariño para la gente linda!